Porque hay trozos de película que nadie dice ni pío. Los duelos, en mitad de la calle, el bueno, el malo, solos, sin hablarse, mirándose todo el tiempo a los ojos. Pero durante un tiempo muy largo, hasta que al final a uno se le ocurre decir, Jeremías, este pueblo no es lo suficientemente grande para los dos. ¿Qué digo yo? Pues tiene razón, porque vaya mierda de pueblo. Cuatro casas y un abrevadero. En cuanto den diez pasos, pues ya se tienen que empadronar en el pueblo siguiente, pues han salido.